Sienta y toma una postura cómoda, con tus pies tocando el suelo. Cierra los ojos, respira profundamente, una, dos y tres veces. Imagina que tienes unas cadenas de oro que te salen de la planta de los pies y te atan a la tierra con fuerza. En esta meditación nos vamos a nutrir de la energía de la Madre Tierra y se lo agradecemos. Vamos a sentir que en la punta de los dedos de los pies tenemos unas bolitas de energía dorada que se mueven por todo el pie, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en círculo, llenando nuestros pies de energía dorada que nos da mucha fuerza. Estas bolitas suben por nuestras piernas hasta las rodillas y se mueven por toda la parte inferior de la pierna, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en círculo, llenando todo de energía dorada. Siguen por la parte superior de nuestras piernas hasta la cadera. Estas bolitas doradas se mueven de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en círculo, llenándolo todo de energía dorada, llenándolo todo de preciosa energía. Ahora vemos que suben desde la cadera hasta nuestro cuello, llenando todo nuestro tronco. Se mueven de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en círculo, llenando todos nuestros órganos, glándulas, venas y sangre de energía dorada. Estas bolitas de energía dorada bajan por nuestras brazos y manos, van de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en círculo, llenando todo, dándonos fuerza. Suben por nuestra cabeza, inundándola y llenándola de gran energía. Ahora estamos brillando en oro con gran energía. Respiramos profundamente y brillamos. Respiramos profundamente y brillamos. Respiramos profundamente y brillamos. Abrimos los ojos.